Hola chicos y chicas, sean súper bienvenidos nuevamente a mi canal El Día de un Aroma. Espero y deseo que estén teniendo un día excelente como siempre yo por acá, deseándoles lo mejor, que estén disfrutando al máximo de su día. Y bueno, el día de hoy les traemos un colaborativo, mi amiga Leni, y aquí su servidora, y se trata de perfumes caros que huelen a barato. La semana pasada les hicimos lo contrario y vimos que les encantó, así es que decidimos hacer la contraparte, la parte opuesta. Y bueno, antes de comenzar, les quiero aclarar y quiero ser muy enfática en esto. Miren, es sólo mi percepción y mi punto de vista. No quiero ofender a nadie y no quiero que nadie se me moleste, sólo es mi humilde opinión. Yo sé que a muchas de ustedes les van a gustar estas fragancias, a muchas otras me van a dar la razón, pero acuérdense que de mi olfato al de otra persona, cambia en manera radical la manera de percibir el aroma. Lo que a mí no me puede gustar o me puede parecer muy feo, a otra le puede gustar muchísimo o viceversa. Entonces, sólo es mi opinión y no quiero que se lo tomen a pecho. Y bueno, vamos a empezar con el primero. Y bueno, como la primera de mis decepciones y dolorosas compras, es Gabriel de Chanel. Bueno, Gabriel de Chanel es una fragancia que se lanzó en el año 2017. Es un floral blanco, un perfume que está sobrevalorado desde mi punto de vista. Es una decepción rotunda para mí, un perfume demasiado genérico, desabrido, con una corta duración. Definitivamente es un Chanel de baja calidad, porque yo soy fan de los perfumes de Chanel. Me gustan bastantes de ellos, pero últimamente le han bajado a la calidad de sus perfumes, de sus fragancias. Pero esto no, esto es agua. Esto dice que es un agua de perfume, pero no. Esto no es ni un agua de toilette, porque no dura nada. Dura un suspiro. Aparte de que el tiempo que dura queda muy a ras de piel y pues como les digo, el olor es muy genérico. Cuando lo probé, porque este es un regalo, y lo probé, me dio oportunidad mi mamá de probarlo para hacer la reseña. No la hice ni la voy a hacer porque creo que no vale la pena en absoluto, pero le noté un parecido tremendo con un perfume que se llama Esplendor, que es de Elizabeth Arden. Claro que el aroma es muy similar, pero la duración y la estela es mucho mejor la de Esplendor, que vale 700, 800 pesos. O sea, una tercera parte de lo que te cuesta Gabriel. Así es que bueno, pues tenía que encabezar mi lista. Vamos con el segundo. El segundo perfumito que les traigo en esta lista es Bon Bon de Victor & Rolf. Es un perfume que les voy a platicar por qué lo compré. Lo compré porque primero adquirí el Flower Bon, que fue una compra muy acertada. Flower Bon es un perfume bonito, muy bueno. Solo bueno, no tiene tanta estela, pero es un buen perfume. Tiene un olor exquisito. Y por eso me decidí a comprar la parte de que la botella, pues ustedes pueden ver que es una botella muy chula, muy bonita. Así es que cuando me llegó esperaba que fuera un perfume, como aquí dice, floral, frutal, gourmand. Me imaginé una bomba dulce, riquísima. Y no. Cuando lo probé, en automático mi olfato lo asoció con los perfumes de Victoria's Secret. Y con algunos perfumes de celebridad. Dije, no, este perfume no puede ser que cueste $2,750 pesos. Que solo lo consigas en Palacio de Hierro porque ni siquiera lo venden en Liverpool. Que cueste casi $140 dólares y que tenga este aroma. O sea, mejor me hubiera comprado un perfume de $30 dólares de Victoria's Secret que haber gastado tanto dinero en esto. Es un perfume, pues, dulce. Pero que no me dice nada, que tiene por ahí una nota que se me hace que huele un perfume como de catálogo. Porque me han corregido bastante, que dije catálogo. Bueno, discúlpenme, soy un ser humano y me equivoco bastante. Y van a haber muchas equivocaciones en mis videos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Así soy yo. Poco a poco me voy a ir corrigiendo. Y realmente no, para mí no vale la pena. Siento que fue un gasto muy fuerte para lo que me ofrece. Tiene una duración de cuatro horas que para hacer un agua de perfume, la verdad, no me convence. Y la estela es de media estela, no es de una estela tan buena. La verdad que estoy muy decepcionada. No me ha gustado casi nada este perfume. Lo uso de vez en cuando, pero no. No me dice nada, no me hace sentir especial. No me lleva a ningún lugar, así es que no lo recomiendo. Y bueno, la tercera es una muestra. No tengo el perfume, claro que no lo van a ver en mi colección. No lo compraría jamás. Y se trata de Miu Miu. Estos perfumes son unos perfumes caros. Yo creo que de los 150 dólares aquí en México, difíciles de conseguir. Así es que me habían llamado bastante la atención. Miu Miu es un perfume que se lanzó en el año 2015. Es un perfume de la línea olfativa floral, cítrico, verdoso, acuático. Es un perfume limpio, desenfadado. Que huele bastante a limón, a verde. Pero realmente a mí me dejó muchísimo que desear. Parece agua de tocador. Esto no parece perfume, es perfume. Pero parece agua de tocador. Tiene una duración baja, una estela baja y un olor muy común y corriente. Es demasiado discreto, demasiado simple. Con una botella preciosa y divina. Pero ni una gota por dentro de algo especial. Así es que para mí no vale la pena. Lo usé algunas dos veces. Me dio el dial para dos veces. Pero no. Definitivamente mucho dinero para lo que tiene adentro. Y como la última, les traigo una fragancia que esperaba yo muchísimo de ella. Que hay muchos comentarios a favor y muy pocos en contra. Voy a ser una de las que voy a estar en contra de esta fragancia. Y me duele porque fue un regalo de mi esposo. Y les hablo de Montal Chocolate Grey. Este perfume es un perfume nicho. Fue mi primer perfume nicho. Pero no me convenció. No lo volvería a comprar. Lo utilicé tres veces. Y no fue una persona. Fueron varias las que me dijeron. Hueles a vómito. Así. No lo puedo creer. Ni yo lo podía creer. Pero yo no me olía ese aroma. Esto más que a vómito huele a comida. Desde mi punto de vista. Igual y las otras personas así lo percibieron. O no hizo química con mi piel realmente. Y dio ese aroma. Pero cuando yo lo huelo en las camisas. Me huele como a Choco Crispies. A lo que decían que... Y eso me comentaron. Huele a Choco Crispies. A puro chocolate. Pero no los perfumes como... Como los conocemos que son floralitos con chocolatito y que con caramelo. No. Este es otro... Este es otra cosa. Este es un perfume que huele a chocolate, chocolate, chocolate. A puro chocolate. Y bueno pues estoy como un poco desanimada de él. No lo he cambiado ni nada por el estilo. Porque este es un regalo. Y los regalos aunque no me gusten los conservo por ahí. No les echo reseña por lo mismo. Porque no me gusta. Si algo tengo yo es que no me gusta hablar feo de una fragancia. Siento feo yo. Pero bueno yo ya les dije. Voy a ser bien sincera. Las fragancias que no me gusten yo les voy a decir. Pero eso no quiere decir que sean las más feas del mundo. No, 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 no. Lo que a mí me gusta a ustedes no les puede gustar. O viceversa. Van a decir que soy muy repetitiva en esto. Pero sí porque luego me van a decir. Es que a mí sí me gusta chocolate grey. Sí, es que yo no estoy diciendo. Yo estoy dando mi punto de vista y mi percepción. Y yo les digo que esto huele a comida. Esto no huele a un perfume muy femenino como a mí me gustan. No, esto huele como a comida. Y esos comentarios que me hicieron sobre cuando llevaba mi fragancia y me dijeron. Ay, es que hueles como a vómito. Como a bebé. O como a elote echó a perder. Me dijo otra persona. Así imagínense. Pues te desaniman. Y digo no, pues no, no vale la pena ya. Comprar un perfume. No es muy caro. Pero bueno, si es de como un tipo Chanel más o menos. No lo volvería a comprar. Así es que lo traigo aquí en mi top. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Que no me hayan aburrido. Y por favor, no se me enojen. Ni se me compliquen con eso. Los enojos y los corajes son muy feos. Así es que todo positivo. Espero que tengan un excelente día. Que se la pasen de lo mejor. Les mando muchísimos besos, abrazos y bendiciones. Y saben que les quiero mucho. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!